La ansiedad es un sentimiento de miedo, inquietud, preocupación que puede surgir de las situaciones de la vida cotidiana y en algunos casos cuando ésta llega a ser demasiado excesiva puede hacer que la persona sea incapacitante. Las señales de alerta o síntomas que caracterizan la ansiedad es palpitaciones, sudoración, temblores, tensión muscular, miedo para enfrentar algunas situaciones, incluso buscamos evitar ese tipo de situaciones. Dificultad para conciliar el sueño, cambios en nuestros patrones alimenticios o incluso en la concentración. Algunas recomendaciones para poder enfrentarla o aminorar la ansiedad es realizar ejercicio, realizar ejercicios de respiración, hacer meditación, tener buenos hábitos de alimentación, cuidar nuestro sueño, tener buenas horas de descanso, evitar el consumo de alcohol. Es importante que busquemos ayuda con algún psicólogo o algún especialista en el tema cuando esta situación, este miedo sea demasiado o muy excesivo y nos impida afrontar situaciones de la vida diaria. Es importante seguir estas recomendaciones, ya que ahorita con el tema de la pandemia hemos visto que todos estos casos de ansiedad se han incrementado. Por lo mismo, no duden en acudir al departamento a solicitar orientación o ayuda psicológica por parte de una de nosotros.